¡Viva Chorro! Dale Carolina, entrega que no doy más Siempre decís que andas con Andrés, este que viene un ave por mes Dale Carolina, entrega que no doy más Hace dos años que me chamuchas, ay Carolina dale entrega Ay Carolina, no maduras, seguís tomando la leche con pan Ay Carolina, no estamos sed, ya no te creo que andas con Andrés Ya no te creo que andas con Andrés Dale Carolina, entrega que no doy más Siempre decís que andas con Andrés, este que viene un ave por mes Dale Carolina, entrega que no doy más Hace dos años que me chamuchas, ay Carolina dale entrega Ay Carolina, no maduras, seguís tomando la leche con pan Ay Carolina, no estamos sed, ya no te creo que andas con Andrés Ay Carolina, no maduras, seguís tomando la leche con pan Ay Carolina, no estamos sed, ya no te creo que andas con Andrés Ya no te creo que andas con Andrés Con las palmas arriba No te creo que andas con Y as면� GA reminds me de que, más o menos, le Resource Sonido de más peeling, por ejemplo, no te creo que y ¿Quargo y me deman 것, esto le hace, ya no te creo que o Y ahora esto lo hace que andas con y Y ya no te creo que el hombre habló la leche con Y ya no te quiero y no te señala que te dö Gracias. 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 Gracias.